Por estar aquí el día de hoy en el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, que es parte fundamental del sistema de progresión de justicia. Bienvenidos. Confirmar efectivamente que el día de ayer nuevamente en el municipio de Valparaíso se localizaron cuatro fosas más. Ustedes saben, ustedes han dado cuenta de ello, que no hemos detenido el operativo de búsqueda y localización tanto del grupo criminal como de otras posibles fosas de personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Y efectivamente, el día de ayer, efectivos del ejército mexicano, de los policías estatales, federales y de la policía ministerial, lograron la ubicación de cuatro fosas de un lugar cerca, relativamente cerca, de donde se habían localizado anteriormente los demás cuerpos. Confirmar, pues, en primer lugar esta circunstancia. Se localizaron cuatro fosas en total. La primera de ellas con una osamenta, la segunda también con una osamenta, la tercera contenía dos cadáveres, al parecer dos son femeninos, corresponden a mujeres, y un cadáver del sexo masculino. La cuarta fosa corresponde a un cadáver del sexo femenino y un cadáver más del sexo masculino. Es decir, en total, hasta este momento, y derivado de los trabajos de investigación y, sobre todo, del trabajo forense que se ha realizado en el lugar. Y el día de hoy, en el Instituto Zacatecal de Ciencias Forenses, podemos decir que tenemos siete cuerpos más que se suman a los 19 que ya habían sido enterados en su momento. El día de ayer se trabajó durante la tarde, tarde-noche, y ya en la madrugada pudimos obtener esta información que se les está dando, se les está compartiendo el día de hoy. Es un terreno cercano, les decía, donde se conoce como el ejido Santa Ana, que tiene límites con el ejido San Martín, lugar donde se habían encontrado las anteriores fosas. En ese sentido, esta es la información que tiene la Procuraduría hasta el momento en el hallazgo y también en la identificación. El día de ayer se realizó una identificación más que en primer lugar había sido parcial, pero que al día de hoy ya se tiene el resultado de genética forense y estamos hablando entonces que tenemos cinco cuerpos identificados hasta el momento del total de los que hemos encontrado hasta el día de ayer. Esto es lo que podemos nosotros darles como avances del caso de Valparaíso. Decirles también que el operativo continúa, seguirá hasta en tanto primero no se logre la detención de este grupo criminal, pero también de la posible localización de más fosas con personas fallecidas. Estoy en sus órdenes.